Y ahora suena así, el que no hace palmas y zapa de cornudo Y ella mueve el culo, el culo, el burro hasta el fondo Y ella mueve el culo, el culo, el burro hasta el fondo Y ella mueve el culo, el culo, el culo, el culo La niña se pone peligrosa y quiere tra... Y ella mueve el culo, el culo, el culo, el culo, el culo Carne duro, carne duro, pa' la bocina Carne duro, carne duro, pa' la bocina Esto dice así Le gustan los coches, los coches, los coches Y le gusta la noche, la noche, la noche Le gustan los coches, los coches, los coches Y le gusta la noche, la noche, la noche Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Como mueve la cola la cola la cola la cola la cola con el culo parao un reto al fondo y esa mueve el culo Como mueve la cola como mueve la cola la cola 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 FACO DJ SEMOS DJ Para vos, fracasado